Bienvenidos, ¿cómo estáis? Estaba deseando hacer este vídeo, aunque yo creo que teníais muchísimas más ganas vosotros Así que hoy os voy a enseñar por fin el carro que hemos elegido He elegido, mejor dicho, porque Juan Malpobre, pues todos los carros le parecen bien Sabéis que hicimos un... Esos son todos muy bonitos y ya está, ¿no? Hay que saber un poco las características y tal Ya sabéis que hicimos un vídeo donde nos fuimos a verlos al corte inglés Y desde el principio, y ya en ese vídeo, creo que apuntaba a maneras Que me iba a quedar con el Hané O teníamos también dudas con el Bugaboo Pero no es que tuviese dudas, sino que todo el mundo, el Bugaboo es más caro, Bugaboo más caro Muchas veces las cosas, porque sean más caras, no significa que tengan que ser mejores Que tal vez puede que lo sea, que no lo sea, porque yo no soy técnica en carros Y no entiendo ni he hecho ninguna carrera No, es que esto yo creo que es una cosa ya de opinión tuya propia, ¿no? A gustos y... No, que sea mejor, al final te gusta lo que te guste Claro, tuve como muchísimas opiniones vuestras, tanto buenas y malas de todas las marcas Si os digo la verdad Pero es que yo, desde el momento que vi el carro de Hané Estaba súper convencida de que le quería Y vais a decir, ¿por qué? Por estética Pues sinceramente, porque lo primero en lo que ves es el carro Y un poco por prestaciones Porque yo veía que el de Bugaboo, por ejemplo, era muy bajo A mí eso de tener que agacharme cada vez que vas a bajar a por el bebé Tener que hacer una sentadilla, pues no sé, no me apetecía Y porque, sinceramente, el de Hané Y me gustaban muchísimo los colores Que eso para mí también es súper importante No es porque te tenga que pegar con la ropa, pero es un carro que vas a llevar A todo el mundo le interesa que sea bonito Durante muchísimo tiempo Y yo, por ejemplo, no me compraría un carro rojo Que es un color que no le odio a muerte Pero que no me gusta nada Así que, bueno El caso, que si queréis ver este vídeo Tenéis que quedarnos y suscribiros en el canal Seguidme por redes sociales Que por allí vais a poder ver como un poco El día a día de lo que hago con el carro Que no es tampoco muy importante Y con otras cosas Y empezamos con el vídeo Que aunque ya sabéis cuál es el elegido No sabéis colores ni nada Aunque también os dijo un poquito que Así que, vamos a por ello Ha sido casualidad Lo prometo que llevo los mismos pantalones del día El mismo tándar que fuimos a buscar el carro ¿Te acuerdas? También Sí Bueno, aquí hay tres cajas Creo que son unas cuantas más Pero vamos a ir sacando Porque la verdad es que no tengo ni idea Las tuve que abrir Porque un día tuve que buscar una cosita Y era todo menos lo que había abierto Pero bueno, que vamos a ir sacándolo por partes Ahora nos vamos a cambiar los papeles Porque para eso se necesita a Papi y Juanma Papi y Juanma Lo tiene que montar él Yo aquí sí que me piro No sé si pirarme Porque hay que tener también cuidado De que el muchacho no me ponga bien un tornillo Y luego el niño salga volando Así que yo estaría ahí pendiente Un poco de las instrucciones para ayudarle Y supongo que iremos poniendo ahí un poco El cámara rápida Y el no cámara rápida Cámara no Cámara Para que veáis un poco Cómo es el montaje Y por supuestísimo Tengo que decir que este es un vídeo De publicidad Pero porque quiero Realmente sabéis que hice con ellos el sorteo En el momento que hablé con ellos Accedieron por supuestísimo Ellos estaban muy contentos De que yo hubiese elegido su marca Pero es una cosa que hubiese hecho igualmente Y estoy súper contenta Y por supuesto cuando pasé un tiempo Pues os diré Oye es que estoy muy contenta Con el carro de Hané Con la marca de Hané O mira pues yo hubiera añadido esto Hubiera quitado lo otro O sea que nadie me está pagando Para decir Dí que es el mejor carro del mundo Porque es que es el que quería Y vamos a montarlo Aquí tenemos a papi Juanma en la casa Vamos a ir sacando cosas Vale vamos a ver Que le voy a ayudar Porque no le quiero Hacer pringarla del todo No te emociones tirando mucho Así vamos a tener luego Que meter cosas porque falten Eso pesa Yo creo que eso va a ser La estructura general del carro Y también te quiero decir Que yo pensaba que iba a ser muy difícil Y tal vez sean de estos Que se abren fácil O sea que bueno Lo mismo viene montado Y estamos aquí Madre mía O sea de momento imaginemos Que esto es lo que tú tienes que meter Y sacar todo el rato de tu coche ¿Qué te parece? Voy a poner fuerte Vale le voy a hacer un poquito más de espacio Voy a ayudarle Y voy a quitar cajas Y seguimos Mirad aquí tenemos la pieza principal Que es la estructura del carro Que es lo que realmente Juanmi tú tienes que O sea te digo todo el rato a ti Porque obviamente yo sale con el mismo brazo Que si porque esto es cosa mía Porque yo no puedo Eso es lo que hay que aprender Vamos a buscar las instrucciones Porque es lo que se abre Y se cierra todo el rato Cada vez que nos metemos en el coche Vale vamos a ver Lo primero en vez de investigar Vamos a buscar las instrucciones Claro vamos a leer las instrucciones Que creemos que están allí A ver yo voy a ir leyendo las instrucciones Y le voy diciendo A ver si nos apañamos Eh que buenas ruedas chavales O sea las ruedas son como Flipa Y tienen como llanta negra y todo O sea me quedo loco Vale Por cierto nosotros hemos elegido el mum Sabéis que tenéis varios Pero ya os voy a ir luego el porto Mirad esto Hay que ponerlo aquí Y encaja Y para quitarlo le aprietas ahí El otro por lo mismo Que le introduzcan el eje del portaruelas trasero Y empuja hasta que note que encaja firmemente Lo siguiente El plegado y el desplegado Desplegado y desplegado Vamos con el desplegado Hemos conseguido abrir la estructura Pero lo queremos explicar desde el principio Con la sillita vale Porque es lo primero que vamos a probar Y luego ya el cuco Así que primero vamos a montar la silla Que tiene que ir en dirección a nosotros El bebé tiene que mirarnos a nosotros Y es tan fácil como meterla por los laterales Ahí se engancha Clic y clic Ahora mismo está tumbada La vamos a levantar un poco Y os enseñamos como se abre y como se cierra Pero vamos Hemos hecho dos maniobras Hemos ensayado un poco Porque es complicado Vamos a ponerla primero de pie Que te explico como A ver si nos hemos enterado Cuando queremos cerrar el carro Juanma ya no puede con su vida Aquí atrás viene una palanquita Vale que es muy sencillo Lo que hacemos es echar Echarle tú con fuerza La silla hacia delante Y también plegamos Como se dice Plegamos el reposapies Vale Eso es Y ahora para cerrarlo Tenéis que coger Esto Metéis el botoncito aquí Y dais Y se va cerrando Y coges Eso es Y ya estaría Luego ponen las ruedas así lisas Y eso es lo que ocupa Obviamente esto con la silla puesta Ocupa más que solamente la estructura Y ahora vamos a ver como se abre Que esto nos cuesta todavía un poquillo Porque tienes que apoyarlo bien en el suelo Eso es Ahora la sale mejor Ya está Echas tu silla para atrás Y luego ya pues pones la capota Y su niño aquí estupendamente Y está ahí el bebé estupendamente Estupendito Nosotros esto ahora lo vamos a guardar Que os lo voy a enseñar bien Porque obviamente vamos a utilizar el cuco Pero porque veáis un poco los tonos que os comentaba Que es como un gris así jaspeado Está súper blandita Bien acolchada Y luego por abajo os veis Que gusto eh El color crema Que es este tipo de telita Que es más dura Como más para el agua y tal Y luego la capota Cójala Que es en el tono marroncito Color tierra Taupé como yo digo Que con el beige queda Pues estupendamente Se ve de fondo la aspiradora Como se está aspirando Si no pero como esto lo vamos a poner en el otro De momento no hace falta Pues no lo ponemos Así que muy bien Te ha salido muy bien Muy bien Bueno habría que enganchar la cesta y todo Que la vamos a enganchar ahora Pero vamos con el cuco Que en este caso se llama el micro Pues bien Y ha llegado la parte más importante Que es el micro Que es que a mi me hace más ilusión el cuco Porque es como donde va metido el bebé Es más bonito Y yo que se me hace más ilusión Las sillas estamos acostumbrados a verlas Pero este es porque es un bebé Y eso es tan fácil Olé Como meterle los palitronchos Mirando para mí o para allá No La capota de hijo va mirando para allá El niño tendrás que verle tú si se ahoga ¿no? Es que es súper fácil de montar De verdad Sí, eso es bastante quisi No, no, no No puede ser tan alto No, pero esto ahora se baja Por abajo lleva unas correas Que tienes que quitar Que está aquí Eso es Está igual Madre Y Ahora sí yo digo Ese carro no lo vi yo tan alto Madre mía muchachos Aquí vas a estar espectacular Mirad el color Es que Hijo mío Es precioso el color ¿Veis? Y marrón Y luego la capotita Que esto es lo único que sí que tengo que decir Que a mí me asustaba un poco de Jané No os voy a engañar Y de hecho es que se lo pregunté a las chicas Porque digo Joder Es muy muy bonito Es que la capotita Es blandita Pero me dijeron que sin problema Que esto no calaba Hombre, no lo vale No cala Para que no cale A que lo parece Porque es que es muy blandita Yo también dije lo mismo Pero me dijo que no Que era para el agua De todas formas tengo el plástico y todo eso Bueno voy a montarlo ya así un poco Que me hace como ilusión Ver que tiene y todo eso Dentro viene como un colchoncito El material Tengo que decir Mira Yo que soy una persona Que le gusta como toquetear las cosas Me encanta el tacto que tiene Me encanta que sea como de piel Es de lo que sea El cuerecito O lo que sea esto falso O lo que sea polipiel Pero me da un tacto muy bueno Y en el respaldamanos también La estructura me parece Que está también emplateada Pero a nosotros me gustaba más Full black siempre Muy bonito La verdad que me gusta mucho Que te parece Porque tú no lo habías visto Con el color Me ha elegido muy bien Y esto va aquí Obviamente cuando lleves al niño A mi no me gusta Pero para sacarlo Si que tienes que tirar de ello La verdad es que te dije Que lo que no me gustaba Es que se moviera esto Que está bien Porque también te vale para mecerle Y es que lleva unas cintas a los lados A la demostración Que se gancha Y esto va aquí verdad Exactamente Ahí Y hace Se tensa obviamente Se aprieta Y ya no se mueve tanto No se mece Pero está bien también para mecerle Y esto lo pondríamos aquí Y entonces pues eso Se mece un poquito menos Y luego también me parece Que levantas Si levantas con la cinta Esa que te has encontrado Por allá abajo Puedes levantar un poquito El cuco hacia arriba Para que quede más inclinado Creemos que es así Pero no nos hagáis caso Por la seguridad de vuestros hijos Os leís el librito Como vamos a hacer nosotros Pero creemos Que tiras de esa cuerdecita Lo enganchas ahí De esta manera El niño se queda más levantado Claro Dicen que para cuando tiene reflujos Que se le viene así Yo que sé Como alguna flemita O algo Tos o lo que sea Para que vaya un poquito Más inclinado Y cuando no Pues lo vuelves a quitar Que Juanma se le da muy bien Mira Y vuelves a tener Muy fácil Muy cómodo Y de aquí igual Tiremos Y el niño sale volando Que lo quiere meter al coche Y le haces Zasca Unas son las cosas Que le gustan a él Pero es muy bonito ¿No? Joder yo me muero Por ponerle las sábanas Y todo Que ya las tengo Para ti a lo mejor Yo lo subiría más Claro ¿Qué tal me queda? Pues te queda muy bien Muy bonito mi carro ¿No? A ver Para cuando te pongas un outfit Buah Yo ya siempre debéis a muerte Necesito Vale pues Esto es lo que sería Para quitarlo súper fácil La barra que habéis visto Que hemos puesto en el medio Tú levantas el cuco Con lo de los lados Exactamente Lo quitas Y guardas la estructura Y listo Y ya está Vamos a montarlo Y que te venda un poquito Pasearte con tu carro Venga vale Y esta es la fundita Que estaba diciendo Juanma Mirad que guay es también Sí Tú luego aquí le puedes poner Lo que quieras Como si le quieres meter Otro colchón Yo creo que no hace falta Porque mira Aquí viene lo de la forma De la cabecita Ahora sí que se ve bonito Compañeros Le voy a echar una sábana Para que no me coja polvo Ni nada Lo dejaré así A ver Qué bonito el color ¡Ay! ¿Qué tal me queda a mí? A ver a ver Pasealo un poquito A ver No me esté aquí Venga chiquitito Dorme un poquito Yo solo me voy a poner Me encanta el color La verdad Todo negro así Con eso Me encanta Muy bien La cesta Que por cierto Me fijé muchísimo En las cestas De todos los carros Y esta es una de las más grandes Que he visto Pero lo que cambia son las sillas ¿Vale? Y las ruedas Y sinceramente La cesta para mí Esta era la más grande Es bastante Vamos que me puedo meter Yo ahí mi bolso Lejo a mí Y por supuesto Luego tenéis aquí El freno ¿Vale? Para que no se mueva Lo echas Y el carro se queda bloqueado Creo que las ruedas de adelante También se bloquean Y esto con el velcro Este Se decía velcro El velcro Pero tú lo puedes decir Como quieras Que es tu canal Pero tú como le dices Yo le diría el velcro Velcro Pero tú lo puedes llamar velcro Velcro Tú lo puedes llamar velcro Pero eso es como cuando Tú me lo repites mucho Que me creo que es ¿Cuál era el de He-Man? ¿Cómo? El malo de He-Man Grace Cole Grace Cole Pues yo es que ¿Tú como le llamas? Grace Cole Grace Cole Baby Cole ¿No? Grace Cole Grace Cole Eh, iba Me dio la cestita ahí Para meter sus cacharros Eso sí que me fijé Porque parece una tontería Pero es que luego Es donde llevas todo Vamos, que hay gente Que mete hasta el perro O sea que con nosotros Está bien eso ¿Te acuerdas? Hace poco vimos En el Isla Azul A una pareja Con un chihuahua ahí abajo Está muy bien Es una buena cesta, eh Desde luego Así que obviamente Ya os hablaré de prestaciones Y de cuánto me ha servido el carro Si nos ha parecido aparatos Y tal y cual Pero yo es que lo tenía claro ¿Qué queréis que os diga? Y tengo que decir Que a pesar de que Se queda como muy bien montado Y tal Si os digo la verdad No es complicado No tiene como Yo no sé Los carros antiguos Que tenían 58.000 cosas Y no sé qué Y yo sinceramente Lo veo como muy fácil de montar Obviamente Ya lo estamos explicando Es el primer día Pero a estas cosas Yo creo que una vez Que le pillas el pared Claro Lo haces 20 veces y listo Está muy guapo La verdad, eh Me gusta mucho Aquí vienen las instrucciones Que obviamente Por seguridad del bebé Las voy a leer Por si hay que poner una palanca O algo que sea por seguridad Estoy muy contenta Mira Este es el otro color Que también es muy bonito Para que lo veáis El otro micro En tonos gris en negros Y a Juanma le gustaba mucho Que puse con marrón Pero bueno A lo mejor marrón en este No hubiera quedado bien Y las ruedas flipo Porque son detrás Las ruedas son guapísimas Mirad que llantas que lleva Muchachos Sí, pero es que lo peor Es que creo Que las del Hané Wildclaw Algo así se llamaba Que es como de Para caminar montañas Creo que son Todavía más tochas O sea Está muy guapo Muy bonito Y es un carro alto Que tú vienes a ver a tu niño Y aquí ya lo estoy tocando ¿Vale? No tengo que hacer ahí Una acertadilla Hola chiquinina Hola mi amor Está muy guapo Estoy muy contenta Muy 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 contenta Ah Importante Ventilación Pues si te echa un pedete el niño Poder abrirle Para el veranito A ver que no se me enganche Se le abre la ventilación Ay, ay, ay Y se puede cerrar más Muy bien Para que no le pegue el solipén Y mosquitera Efectivamente Para que no le entrena de aire Y mi niño va a ir ahí Estupendo Estupendamente Estoy muy contenta Yo ya he montado Esto es lo primero que montamos Montamos un día la cuna Y luego la cerramos Porque me tengo que hacer la foto del sorteo Esto es lo primero que monta Y me dice Juanmi ¿Dónde vas a dejar al carro? Digo ¿Cómo que dónde lo voy a dejar? Digo que eso tiene que estar ya montado Por cierto Me preguntasteis mucho Que si habíamos puesto la silla del coche Efectivamente La pusimos hace dos o tres semanas Estoy también súper encantada Tenemos el maxicosis Que nosotros hemos elegido el carro Que viene con las tres piezas Masicosis Silla Y el micro Os lo voy a enseñar obviamente en este vídeo Pero no es la que vamos a utilizar Ya sabéis que la maxicosis Y por lo que me dijo el otro día la matrona No está recomendado Para que el niño vaya montado Si vas a ir un momento tú sola Y no puedes andar montando todo esto Y vas a ir un momento al súper En plan media hora Vale Pero dicen que por el tema de la espalda No es bueno Entonces nosotros preferíamos tener una silla Hasta los cuatro años Que se fuera luego como acomodando Ya os explicaré Porque yo no me enteraba Con... No sé cómo se llaman las sillas Que tiene que ser Isofix o no sé qué Así que en otro vídeo Que Juanma hace ilusión Porque eso es con el tema del coche Os lo enseñamos Y os decimos cuál es la que hemos elegido Así que os vamos a enseñar ahora La maxicosis Y el bolsito Que también va en el carro Tengo aquí que nos he enseñado El plástico Que no lo voy a enseñar Porque simplemente Es el plástico para que no se moje Este lo voy a dejar aquí Cuando lo necesite Aunque bueno Me va a pillar obviamente En la época de invierno Pero bueno Este ahora no lo voy a sacar Os enseñaré luego como queda O lo que sea Y el bolsito Que viene también de Janel Que este es el que va colgado aquí Pues para meter sus cositas y tal Si os soy sincera Tengo 58.000 bolsos No sé cuál voy a poner Hombre pero ese está bien Porque es igual Sí, sí, claro No, todos los que tengo son beige O sea que yo soy muy pesada Y he dicho Pues un día pongo uno Y otro día pongo otro Pero que sepáis que este es el que viene Que yo me lo he cogido con el bolso Y esto si no me equivoco Va... Hemos visto como que lo puedes poner En varias posiciones O aquí O en el caso de que quiera Llevar esto más levantadito Como más abajo Lo único que bueno Tengo que mirar bien, bien, bien Cómo se pone Porque sí Dentro trae bolsillos Y trae esto Es como un cambiador O algo así, ¿no? Ah, es un cambiador Sí, ¿no? Es un cambiador El periódico El periódico El periódico El periódico El periódico Bueno, qué bonito Viene con esto ahora Qué bonito Me encanta, me encanta Es que no sé Me gustan mucho O sea, ¿qué opináis de los colores? ¿Os ha gustado el carro o no os ha gustado? Sé que muchas sois de Jané Ya lo hablé con vosotros Porque me dije Este es fácil, te lo has cogido Es como muy universal el carro Porque es como muy básico, ¿no? El negro Los colores así crema Muy bonito Aquí te metes tu móvil Me gusta mucho Tu carterita, tus cosas Muy bonito tu carrito Me encanta ¿Te gusta? Sí, me gusta Lo había lo que hice ella Plateado Pero yo le dije Que lo quería más negro Que con plata Sí, como por meter Más elegante así Claro, eso es Lo había con plateado Pues bueno Ahora lo veo tan grande No me imagino aquí Ay, ay, ay Ay, mi niño Precioso, mi amor Te como Muy bonito Así que este va a ser el rincón Donde se va a quedar Porque yo creo Que va a ser lo mejor Y bueno Tengo que montar también Un cuco precioso Que ya os enseñaré Que lo voy a tener también Aquí en el salón Para cuando yo esté trabajando Allá al lado del ordenador Y bueno Os voy a enseñar ahora Un poco el micro Para que lo veáis No lo voy a montar 100% Aunque yo creo que viene montado Porque no lo voy a usar ahora Y no quiero tenerlo aquí Aparte de porque No quiero tener como Mil trastos hasta que no esté El bebé Lo tengo que tapar con sábanas Y es que no quiero que me coja Ni mi hija de polvo Así que lo enseñamos Y fin Y esta es la pieza Que os digo que faltaba Que es el más psicosis Qué guapo está, chaval Que me ha enganchado a los lados Es muy chiquitito O sea, hubiera molado Que estas cosas las inventaran Para poder usarse Está guapísimo Pero por lo visto Pues bueno Para la espalda Para ellos Para ir tanto tiempo No es bueno Pero para los primeros meses Si nosotros para el coche Pues preferíamos tener una silla Que nos aguantase para siempre Pero bueno Que viene súper acolchadita Pues a lo mejor Para trayectos cortos O un momento Que vas a comprar O algo Pues Para ir tú sola Es mucho más cómodo Es muy cuqui Porque es como Por eso se llama Un huevito Súper chiquitito Súper mini Y es lo único Que lleva Me suscribo a tu canal Esta pieza un poquito Más blanda ¿Ves? O sea, más blanda Más clarita Un bae más clarito Esta barra seguramente Que apretando a estos dos botones Se baje Viene con el cinturón y tal Así que nada Pues un poco porque lo vierais Esos son las tres piezas La silla El masicosis Y el cuco Pues ya estaría Mil veces Precioso Qué chiquitino Así que nada Que estoy muy 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 contenta Esto ya Madre mía Me va haciendo pensar Que estoy cada vez más cerca Pero es lo que hay Mira justo se está moviendo Es que mirad que panza tengo ¿Vale? Que poco se habla Poco se habla de la panza esta Y todavía me queda Mamacita Un mes y pico o así Pero bueno Que eso Que estoy muy contenta Ya os contaré Cómo me funciona Pues cuando tienes al bebé Al final Es cuando te manejas con él Cómo se maneja Juanma Sobre todo Para meterlo en el coche Es verdad que nuestro maletero grande Yo creo que para meterlo y tal No va a haber problemas Aquí tenemos al fuerte Que es el que se dedica a hacer esas cosas Y estaremos montando y desmontando Y nada Que estoy súper 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 contenta Lo tenéis en el corte inglés Y en muchos sitios Nosotros lo vimos en el corte inglés Luego fuimos a más tiendas Pero es como así La que más a mano Y tengo que decir Que de calidad Yo estoy enamorada No sé cómo me va a funcionar Que sé que va a ser súper bien Pero de precio No tiene que ver también Y sinceramente os voy a decir Me parece O sea Es un dinero Porque los carros Sabéis que es dinero Pero con las tres piezas y tal He visto otras marcas Que me han gustado menos más caras Y me parece que de precio Está muy bien Así que nada Ahí estamos La próxima vez que me veáis con él Yo creo que será ya por Instagram Paseándole Ahí va Y todas estas cositas Porque ya no creo que hable más del carro Y que estoy muy contenta Otro día os enseñaré la cunita Que aunque la visteis en la foto Para enseñaros un poco más Cómo es Que nosotros He cogido por ejemplo La de colecho Pero todavía me hace falta La cuna grande Una cama O sea una cuna ya Hasta los tres años O lo que sea de madera Y el resto de cositas Pues las iré enseñando ya Yo creo que cuando Las tenga que ir abriendo Porque si no Imaginaros cómo puedo poner la casa Así que me voy a buscar Ahora mismo una sábana A taparlo Y que sea pronto Cuando No pronto no Que sea su momento Cuando tengo que usarlo Así que nada Que muchas gracias Por haber visto el vídeo Que espero que os haya gustado mucho Si tenéis un jane Os espero en Instagram Para que me contéis Todas vuestras historias A ver qué carro tenéis vosotras Y sobre todo Para que me digáis Pues un poco vosotras También cuál es vuestra experiencia Aunque de muchas ya la sé Y si os gusta Y todo eso Os mando un besito muy fuerte Y gracias un día más Por vernos ¡Sumua! ¡Sumua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!